Francisco Leana Ojeda, comandante de la 21a Zona Militar de Michoacán, recalcó que continúan los operativos para patrullar zonas como Jacona, Uruapan, Zamora y Morelia, con el objetivo de reducir los homicidios dolosos en estos lugares, pues los cuales se han mantenido como foco rojo en la entidad. Continuamos, está el personal desplegado, está realizando los recorridos y patrullamientos en el estado, principalmente en el área de Zamora, Jacona, en Uruapan y aquí en el mismo Morelia, con el fin de evitar y disminuir los homicidios dolosos por la delincuencia organizada. ¿Las zonas más conflictivas? Esas son las tres áreas más conflictivas que tenemos aquí en la jurisdicción de la 21a Zona Militar y continuamos realizando los operativos junto con la policía estatal y los municipales que se suman en las áreas. Tenemos tres batallones y una compañía de infantería más la Guardia Nacional, que son también otros tres batallones, y los estatales que son aproximadamente 6 mil elementos en total, con sus vacacionistas y sus roles de descanso también. En este mismo sentido, el comandante detalló que ya se encuentran en espera de que llegue la nueva administración al frente del estado para poder planear nuevas rutas de seguridad en Michoacán, pues hasta el momento no hay peticiones de las autoridades para monitorear nuevos lugares. Y aquí en el estado estamos realizando las evaluaciones de la situación y estamos esperando también la nueva administración del gobierno estatal para sumar esfuerzos con el nuevo secretario de Seguridad Pública. Ahora con los cambios de administración municipal, ¿algún municipio de la zona que les toque que les hayan pedido a lo mejor los presidentes, las nuevas autoridades, una nueva coordinación? Estamos en eso, en eso los vamos a invitar para evaluar la situación y que se sumen con sus municipales a realizar las actividades patrullamente. Para finalizar, la autoridad mencionó que se buscará seguir con estos recorridos de monitoreo incluso una vez que se cambie el gobierno, pues la estrategia seguirá igual hasta que se reúnan con las nuevas autoridades. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti13.